Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver el concepto de extremos absolutos en una función Primero vamos a ver máximos absolutos y mínimos absolutos Bueno, para esto veamos la definición que aparece aquí sea f una función definida en un intervalo i y si c es un número perteneciente a ese intervalo entonces f de c va a ser el máximo absoluto de f en el intervalo si para todo x del intervalo f de x es menor o igual que c ¿Qué quiere decir esto? que f de c es el mayor valor que va a tomar la función en el intervalo y en cambio va a ser el mínimo absoluto f de c va a ser el mínimo absoluto de f en i si y solo si para cualquier igual para todo x en i f de x es mayor o igual que f de c ¿Qué quiere decir esto? que f de c va a ser el menor valor de la función en todo el intervalo veamos esto en un par de ejemplos gráficos bueno consideramos la función f tal que f de x es igual a x cuadrado menos 3 sabemos que la gráfica de esta función es una parábola con vértice en 0 menos 3 y vamos a considerar solamente en el intervalo cerrado menos 2,3 veamos ¿Cuál es el mayor valor que toma la función en todo el intervalo? para todos los x entre menos 2 y 3 el mayor valor que toma la función es 6 para todo x perteneciente al intervalo menos 2,3 f de 3 que es 6 es mayor o igual que cualquier otro valor de la función en el intervalo y eso nos dice y eso nos dice 6 es el máximo absoluto de f de f en el intervalo y bueno ahora veamos cuál es el menor valor en este intervalo en este intervalo el menor valor que va a tomar la función sería menos 3 y se va a cumplir que para todo x entre menos 2 y 3 f de 0 que es menos 3 es menos o igual que cualquier otro valor de la función en el intervalo y por lo tanto menos 3 va a ser el mínimo absoluto de f en el intervalo cerrado en el intervalo cerrado menos 2,3 bueno eso entonces considerando el intervalo cerrado hemos encontrado que la función alcanza su máximo absoluto y su mínimo absoluto en el intervalo ahora qué pasaría si en lugar de considerar el intervalo cerrado menos 2,3 consideramos el intervalo abierto en ese caso se sigue cumpliendo que el menor valor que va a tomar la función va a ser menos 3 y lo alcanza en 0 entonces para todo x del abierto menos 2,3 vale que menos 3 es menor o igual que f de x y por lo tanto menos 3 sigue siendo el mínimo absoluto de f en el intervalo pero si ahora vamos a buscar el máximo valor que toma la función tendría que ser 6 que es f de 3 pero justo a ese valor la función no lo toma entonces entonces en este caso como el máximo valor que tendría que alcanzar no lo toma f no tiene máximo absoluto en el intervalo en menos 2,3 en menos 2,3 en menos 2,3 bueno considerando estos ejemplos que acabamos de ver podemos podemos concluir que una función puede o no tener extremos absolutos en un intervalo además en caso de existir el máximo absoluto y el mínimo absoluto son únicos para la función en un intervalo bueno como podría o no tener nosotros queremos saber si se puede asegurar que va a existir un máximo absoluto y o un mínimo absoluto en un intervalo para una función y esto es lo que nos dice el teorema del extremo del valor extremo el teorema del valor extremo dice que si f es una función continua en un intervalo ab cerrado entonces f seguro va a tener máximo absoluto y mínimo absoluto en el intervalo cerrado ab entonces lo que necesitamos para estar seguros de que la función va a alcanzar su máximo absoluto y su mínimo absoluto en un intervalo cerrado es que sea continuo ¿si? eh nosotros queremos saber además cómo encontrar estos extremos absolutos en una función y bueno como acabamos de ver en el teorema si una función es continua en un intervalo cerrado eh seguro va a tener máximo absoluto y mínimo absoluto en el intervalo eh por lo tanto podemos dar una serie de pasos que se pueden seguir para poder determinar los extremos absolutos eh de una función continua en un intervalo cerrado los pasos son los siguientes primer paso hallar los números críticos de la función f en el intervalo abierto evaluar la función en los números críticos del intervalo y después y después calcular la función también en los extremos del intervalo una vez que calculamos todos estos valores vamos a comparar y el máximo valor que obtengamos va a ser el máximo absoluto y el mínimo valor que obtengamos va a ser el mínimo absoluto bueno para entenderlo veamos un ejemplo práctico eh de cómo se haría sí